Los movimientos y organizaciones políticas siguen siendo capacitados por parte del Consejo Electoral de cara a las próximas elecciones de febrero de 2014. Representantes de diferentes organizaciones políticas son parte de los talleres de capacitación que viene impulsando el Consejo Nacional Electoral. Esta vez se abordaron temas como la organización para preparar un plan de gobierno. Entonces parte de esto es qué debe contener, por ejemplo, un plan de trabajo que debe presentar el candidato. ¿Quiénes deben presentar el plan de trabajo cuando es lista pluripersonal o unipersonal? ¿Cómo se maneja la democracia interna para la elección de sus candidatos? Otro de los puntos abordados es sobre el actual padrón electoral, donde se tiene un número en relación al Censo Poblacional del 2010 y la población electoral del 2013. No se olvide que Santo Domingo se ha generado como provincia y ese es justamente el momento que se generó como provincia, generó cierta actividad única en ciertas parroquias. Y eso es lo que tenemos nosotros en este momento, que hacer que el ciudadano esté votando donde le corresponde. En lo que se refiere a las circunscripciones que se hacen en Santo Domingo, Jorge Velasco indicó cómo estarán repartidos los candidatos y en qué sectores. Los concejales, la circunscripción A tendría seis concejales, la circunscripción B tendría cinco concejales, esta la compone Río Verde y Chihuelpe, y la circunscripción rural que corresponde a dos concejales. Esta es la octava socialización de diferentes temas electorales que se realiza en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, donde los movimientos y partidos políticos han acudido de una manera regular a todo este proceso.